¿Qué es la readecuación operativa del municipio de Porvenir? Para mejorar los servicios que tienen que ser para la gente, nosotros lo que vamos a hacer es tener la potestad de coordinar esas tareas con el Consejo Municipal, por eso el respaldo al Consejo Municipal, para así poder dar los servicios que los vecinos necesitan y tienen por ley y que hoy todos sabemos, muchos se hacen desde descentralización. Lo que hacemos ahora solamente es darle esa reubicación, podríamos decir, readecuación operativa, para poder trabajar en lineamiento con el Consejo Municipal. ¿Esto se da específicamente por una resolución específica del Intendente con el municipio de Porvenir? Es una resolución del Intendente en la cual encomienda al Departamento de Centralización que coordine con el Consejo Municipal toda la parte operativa del municipio de Porvenir. Para eso nosotros nos acompaña Javier Rodríguez, que será la persona física que va a estar en el brazo ejecutor. Después sigue todo funcionando de la misma manera, no hay traslado, no hay nada, lo único que sucede es que los funcionarios pasan a depender del Departamento de Centralización, van a vivir en Porvenir, van a trabajar en Porvenir y van a seguir haciendo sus tareas como las vienen realizando o mejorando, porque la verdad que las tareas, los funcionarios no son responsables de las situaciones que estaban viviendo. ¿En qué figura y qué rol queda el alcalde? El alcalde queda en el rol que tiene, que es alcalde, nada más que debe de coordinar como un concejal más que es, con el consejo, nosotros estamos dando las herramientas al consejo para que la figura colegiado, que es la autoridad dentro de un municipio, pueda tomar sus decisiones con el respaldo de que se ejecuten esas decisiones y no que sean, pueden ser a veces más unánime las decisiones. ¿Esto es a término del gobierno departamental? Esto es a término del gobierno departamental, no tiene fecha de término, pero bueno, estamos a poco tiempo, así que nos quedará un año y medio o dos para trabajar de esta manera. Nosotros hemos hablado con el alcalde, estamos seguras de que el alcalde incluso le entiende que es necesaria esta mejor coordinación. Lo único que estamos haciendo ahora es readecuando, vuelvo a decir, la readecuación operativa en la jurisdicción del municipio de Porvenir. Le estamos asegurando a los vecinos que les lleguen todos los servicios, que hoy por hoy sabemos que no están llegando. Estamos acá viendo un vecino por el problema de la barométrica, un tema tan... Bueno, a partir del día de hoy, que ya estamos funcionando, nos vamos a hacer cargo nosotros de organizar eso para que esa parte administrativa y de logística se lleve adelante, mejorando la calidad de los vecinos, que es el último destinatario, y garantizando también a los trabajadores su garantía del trabajo, los derechos que tienen como trabajador. ¿Se podría decir que el municipio de Porvenir cabe el término, ha sido intervenido? No, negamos totalmente la intervención al municipio de Porvenir, vuelvo a decir, lo negamos rotundamente porque justamente la resolución dice readecuación operativa. Nosotros vamos a coordinar con el consejo municipal, la autoridad máxima en un municipio es el consejo municipal. Quiere decir que los consejos nos vamos a estar reuniendo cada 15 días ahí. Hoy, por ejemplo, diríamos, ¿dónde están las mociones de los vecinos? Bueno, trabajaremos, haremos una ruta de trabajo, unas prioridades, coordinaremos con las demás dependencias. Acá hay máquinas, el municipio tiene máquinas. Bueno, ¿dónde van a estar trabajando esas máquinas? La barométrica, ¿cuántos pozos limpia por día? Por ejemplo, el reparto de agua. Bueno, toda la diaria que tiene el municipio, la recolección de basura ya la veníamos haciendo nosotros. O sea que estamos tomando más, nada más que le estamos dando una figura y un respaldo a los funcionarios que son los que están trabajando. Cuando el consejo sigue funcionando, negamos totalmente una intervención, la figura del alcalde está. Nada más que las órdenes a los funcionarios que tienen que hacer van a ser dadas por descentralización previa a coordinación con el consejo municipal. ¿Esto no se aplica o no es necesario aplicarlo en otros municipios? No, por supuesto que no, no, no. Acá se aplica porque justamente hay un problema de calidad de los servicios. Acá hay un problema de gestión. O sea, nosotros estamos haciendo cargo de cosas que la hacen los municipios. La recolección de residuos domiciliarios la hace cada municipio. Vialidad, trabajamos en coordinación con el departamento de obra, el municipio y el departamento de obra. Y así en todas las áreas de los departamentos de la intendencia en este municipio, bueno, como esa coordinación no fue tan bien llevada a cabo y ha tenido problemas de servicios a la comunidad. Ustedes ven cómo está este municipio por venir ahora con la mantención de espacios verdes, que lo estamos haciendo nosotros conjuntamente. Lo estamos haciendo cargo los corrales solidarios. Nada más que ahora lo que hacemos es planificamos con el consejo y trabajaremos en esa línea. ¿Esto evidentemente crea mayor diferencia con el alcalde? Yo creo que no, que justamente es a la inversa. Nosotros estamos para colaborar y así se lo hicimos saber al señor alcalde. Tenemos que tener una reunión, a las 5 se reúne el consejo y bueno, y ahí ajustaremos. ¿Tiene que estar presente? Seguramente tiene que estar presente porque fue lo que hablamos con él por teléfono el día de hoy. Yo había puesto la reunión el mediodía, hablamos por teléfono, él me dijo que el mediodía era imposible, pidió para las 20 horas. Le dije que sí, a las 20 horas, después me llamó y nos dijo a las 5 de la tarde. Y ahora cuando estuvo acá, le dijimos que a las 5 de la tarde nos vemos y bueno. Estaba muy contento igual cuando estuvo acá. Y bueno, el alcalde es el alcalde, digo, toma por quien lo dice. Yo hablé muy bien con él y estamos seguros de que vamos a llegar a un acuerdo porque somos. Primero que todo, nos debemos a la gente. Y la gente necesita que mejoren la calidad de los servicios y no puede estar esperando. Hoy vino una vecina a reclamar la barométrica que no estaba en la lista. Y no es una, son varias vecinas. Y así sucede con muchas cosas. Lo único que hacemos es garantizar. La Intendencia de Paisandú y el Intendente y su equipo de trabajo, lo que hacemos es garantizar los derechos de los ciudadanos y también de los trabajadores todos. Bueno, y acá hay que tomar estas medidas, hay una resolución y el Intendente tiene la postestad para tomar la resolución.